¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Alarga el pasito un poquito! ¡Andando, corriendo! ¡Andando! ¡No parás! ¡No parás! ¡No parás! ¡No parás! ¡No parás! Un poquito. Un poquito más, 20. ¡Porque! Un poquito más. Un poquito. Un poquito más, 20. ¡Porque! Un poquito a la derecha, En desp500 Torx, Bueno, dos de los mandos están delante. ¡Ahí va, ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Hasta ahí en el sol! ¡Gracias! ¡Que QAC1C2, Campe!! ¡Gracias! Angel, Alice, 91-YouTube Más tiempo de pie a pie. Más tiempo de pie.